El presidente de la República ya tiene luz verde para enviar las 10 preguntas para la consulta popular al Consejo Nacional Electoral para que éste, a su vez, llame a referéndum para cambiar la Constitución. El Ejecutivo corrigió algunos textos que la Corte le recomendó cambiar y tras el análisis respectivo, los jueces constitucionales verificaron y aprobaron los cambios. El presidente Novoa tiene que firmar un decreto para la consulta popular y con esto ir a las urnas a mediados de abril.